Ok, jóvenes, buenos días. Esta semana una nueva clase en el curso de Historia. Vamos a desarrollar el tema, el arte barroco. Ya, a ver, les hago una pregunta. A ver, aquí en el Perú hemos tenido, por ejemplo, o tenemos influencia de España, ¿verdad? El arte, más que nada, si nos centramos en lo que es en las iglesias, hay por ejemplo, no sé si muchos quizás o no conocen Ayacucho, por ejemplo, donde es la ciudad de las iglesias, ¿verdad? Ya, pero, a ver, o algunos que no, pero tenemos una muestra, por ejemplo, en la Catedral de Lima. No sé si ingresaron al interior. ¿O por fuera? A ver, hemos visto, sí, por fuera, ¿verdad? ¿Cómo es la estructura? A ver, la estructura. A ver, el decorado. El grande, inmenso. ¿Has visto los decorados de la fachada? Me acuerdo a la época. Era de la época medieval, pero... Claro, estamos hablando de las épocas antiguas, ¿no? Pero, ¿ustedes han visto cómo está su fachada y todo eso? No. Tiene símbolos. No, a supojentemente. Claro. A supojentemente, Miss, aún sigue ahí. Claro, pero ese es lo que es arte barroco. Ya, eso se dio en el siglo XVII en Europa. Se inició un movimiento artístico que se conoce como barroco. Este se identificó con el absolutismo y con la contrarreforma, es decir, con la alianza entre el poder político y religioso. ¿Ya? O sea, las figuras que nosotros vemos, podemos encontrar en este tipo de construcciones antiguas, eso se llama arte barroco. Muy bien. Ahí también. Sí, tenemos una muestra, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, buenos días. Vamos a ver, por ejemplo, diferentes temas. Vamos a ver en esta semana el barroco como arte al servicio del poder. Vamos a ver en cuanto a lo que es la monarquía absoluta, el papado, la burguesía. Ya, también vamos a ver, especialmente en lo que es el barroco, en la arquitectura y en la escultura. En lo que es la arquitectura, vamos a conocer principalmente el arte tanto en Francia como en Gran Bretaña. También vamos a ver en cuanto a la escultura, el barroco en España y el barroco en Italia. Ya, y también vamos a ver la pintura en Italia también y en lo que es España. Ya, y posteriormente ya pues vamos a ver, voy a mostrar una imagen para que ustedes puedan, ah, les muestro ahora, ya. Mira, mira, este es un ejemplo de arte barroco. Es bellísimo. Es una estructura en la parte externa de una iglesia. Externa, externa. Esta es la parte externa. Y al igual también tiene en la parte interna. ¿Ya? Tanto interna como externa. Esta es interna, ¿verdad? Estoy mal. Esta es la parte interna, o sea, el interior de una iglesia, de un templo, ¿verdad? Y también vamos a tener algunos diseños en la parte externa, ¿ve? Muy bellísimo. Mira, ustedes pueden acercarse y ver la imagen, ¿ve? Y todo dice basado o tiene influencia con el absolutismo y con la contrarreforma. Es decir, con la alianza entre el poder político y el poder religioso. O sea, lo plasmaban los acontecimientos más importantes de la época mediante el arte. Arte. Ya, entonces, pasamos acá. Ya, vamos a ver como primer tema, ya, el barroco, un arte al servicio del poder. Vamos a desarrollar la monarquía absoluta, el papado y la burguesía. El barroco fue la manifestación artística de los poderes establecidos. ¿Cuáles son, dice, esos poderes? El papado, la monarquía absoluta y la burguesía mercantil. Cada uno de estos sectores usó el arte para expresar sus ideas. A ver, cuando hablamos de monarquía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un reino o una...? ¿A un solo dictador? ¿A un solo dictador, mis? No digamos tanto... El parador, a un parador, a un reino... A mi nombre, hijo. Claro, pero que pertenece a la clase... Alta. Alta. Sí, mis, a la más alta. A la más alta, mis. Aquí, en este poder, en ese entonces de monarcas, era... Su palabra era ley, ¿no? Se tenía que cumplir al pie de la letra. Él disponía algo y se tenía que cumplir. Sí, más aún, cuando nos dice monarquía absoluta. ¿Ya? Entonces, dice, la monarquía absoluta utilizó la magnificencia y las posibilidades decorativas del barroco como arte de propaganda. No, o sea, aquí como que ellos mostraban su arte, aparte de mostrar su arte, ellos lo hacían como especie de publicidad para el monarca, para el rey o emperador de ese entonces. Todo lo plasmaban con su arte. En cuanto al papado, el papado, según lo establecido en el concilio de Trento, buscó reforzar la autoridad de la iglesia. Para ello, impulsó la creación de obras artísticas barrocas que incrementaron el prestigio del papado. Si recordamos nosotros, el año pasado, chicos, hemos desarrollado el tema del humanismo y del renacimiento. Ahí nos están hablando, ¿no? Dónde surgieron tanto el renacimiento como el humanismo. Y ustedes también, creo, en literatura, en comunicación están haciendo. ¿Ya? Hablan de dos, en el renacimiento se dan dos etapas, dos teorías. ¿Cuáles son? Las que son el cinquecento y el cuatrocento. No sé si recuerdan eso. Cada uno con sus respectivos artistas. Ahí, por ejemplo, en el cinquecento vamos a tener a figuras muy conocidas, como por ejemplo, ¿recuerdan de Leonardo da Vinci? Da Vinci. Sí. ¿No? Sí. Hemos desarrollado ese tema. Él es considerado, ¿no? Como uno de los mejores pintores de la época. Para mí. Esto es el renacimiento. Y ¿dónde surgió, a ver si recuerdan, dónde surge el renacimiento? ¿En qué país? Italia. En Italia. Muy bien, en Italia, ¿ya? Entonces, después de lo que se da el renacimiento, el humanismo primero, el renacimiento, va a surgir precisamente el arte barroco. ¿Ya? Entonces, barroco. Muy bien. Tenía un... Pasamos a lo que es la burguesía. Utilizó los motivos barrocos con la finalidad de parecer más cercano a la nobleza del antiguo régimen. O sea, aquí, mediante el arte, se hizo conocer los acontecimientos más importantes de las anteriores épocas. O sea, lo plasmó mediante el arte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Yo investigué sobre el arte un poquito barroco en la parte de las esculturas y sobre la escultura de Apolo y Dafne. Ellos, como les vuelvo a repetir, todo el arte, en el arte barroco, lo plasmaron muchas ideas y acontecimientos que se dio durante y antes de la época. ¿Sí? Lo plasmaban mediante ese arte. Ahora vamos a ver el origen y características del barroco. Ya, el barroco, a ver, vamos a ver aquí. Ya, ya. El origen y características del barroco. El barroco se inició en Italia como una respuesta artística frente a lo estricto en las proporciones y el equilibrio del arte del renacimiento, introduciendo cambios que poco a poco desembocaron en un nuevo estilo. O sea, dice él, ¿no? El arte barroco mejoró su arte, ¿no? De lo que fue en la época del humanismo y del renacimiento. Y también, pues, el barroco va a surgir en Italia. Las principales características, ¿no? Dentro de lo que es el arte barroco. La primera es la grandiosidad. Fue la característica más típica de este estilo. La grandiosidad. Los arquitectos, escultores y pintores se preocuparon por hacer obras impresionantes por su tamaño. Eran, dice, aparte de su tamaño, eran recargados de elementos tanto religiosos como paganos y mitológicos. O sea, también tuvieron influencia, por ejemplo, mitológica. ¿No? Por eso la distancia de Apolo y Dafne. Claro. Tuvieron influencia mitológica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Entendemos entonces lo que es el arte barroco. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Ah, ok, me he entendido todo. Sí, estamos hasta ahí muy bien. Ok. Entendemos también la característica, su origen, eso es lo que tenemos de tener presente. Ya sabemos que el arte barroco se inició en Italia, ¿sí? Como una respuesta artística frente al escrito en las proporciones y el equilibrio del arte del renacimiento. ¿Verdad? Y como características principales tenemos la grandiosidad, que fue la característica más típica de este estilo. ¿Sí? Los arquitectos, escultores y pintores se preocuparon por hacer obras impresionantes, tanto por su tamaño y por los elementos tanto religiosos como paganos y mitológicos. Y también, dice, eran recargados. O sea, no dejaban ni un espacio vacío. Todo lo trataban de decorar. ¿Ya? Todo lo trataban de decorar. No dejar ningún espacio vacío. Hasta ahí no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, en lo que es el arte barroco, vamos a ver en esta oportunidad, mayormente ellos, ¿no? Se dedicaron a la arquitectura, se dedicaron a la escultura y se dedicaron a la pintura. Ya, vamos a ver en lo que es arquitectura, ya, escultura y pintura. Vamos a ver en esta, hoy día, nos vamos a encargar de lo que es la arquitectura. ¿Sí? A ver, lo tienen en imagen, ¿verdad? Muy bien. La arquitectura fue la forma de expresión artística que más fácilmente mostró los dioses, los deseos, disculpe, que mostró los deseos de grandeza de las distintas monarquías. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Francia y Gran Bretaña, ¿ya? A ver, vemos en lo que es Francia. Aquí nos dice Francia del barroco al rococó. A ver, vamos a ver ese tipo de arte, ¿ya? Del barroco al rococó. Ya, fundada en 1671, la academia francesa consagra desde entonces unas determinadas fórmulas estéticas que caracterizan el buen gusto. A ver, a ver, ¿qué año dice fue fundada, chicos? 1606. En el año 1600, a ver, 1671. Le dice la academia francesa consagra desde entonces unas determinadas fórmulas estéticas que caracterizan el buen gusto. Tenemos, por ejemplo, cuáles son esas principales características. Tenemos, ahí vamos a ver, uno, la funcionalidad y otro, la ordenación rítmica, ¿ya? La funcionalidad de determinados tipos de edificios, palacios, residencias, aristocráticas, iglesias o plazas urbanas con frentes unificados de viviendas, ¿no? Otro, tenemos la ordenación rítmica del repertorio formal con una preferencia por las líneas rectas y los volúmenes limpios frente a las curvas. Entonces, esto es en cuanto a la ordenación rítmica, o sea, la primera dice que tiene que ser funcional, como su mismo nombre lo dice. Y el otro tiene que tener un orden, ¿ya? Esa es la característica del barroco, ¿no? En Francia. Ahora, sociológicamente, el clasismo barroco francés es un arte al servicio del poder absoluto. A ver, ¿qué nos quiere decir ahí? Sociológicamente, el clasismo barroco francés es un arte al servicio del poder absoluto. O sea, este arte, dice, era llevado a cabo mayormente por artistas que estaban al servicio del gobierno, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, ya en esta parte de lo que es su arte, ya, todo era plasmado y como hacer propaganda para, por ejemplo, para los que todos estaban en ese momento en el gobierno, ¿no? Plasmaban sus retratos, o si no, ponían el cuerpo, ¿no? De la mitológica y con la cabeza del monarca, etcétera, ¿no? Entonces, era como una especie de, ya, de dar, estar al servicio del poder absoluto. Chicos, y dice, se suele denominar rococó por el empleo en la ornamentación, ya, de rocadillas, ya, que formas parecidas a una concha o roca. O sea, ¿qué quiere decir rococó? Que estaba hecho, o sea, su escultura, por ejemplo, estaba plasmado en rocas, ¿no? Lo plasmaban en rocas. Y estas rocas, algunas de ellas eran conducidas al lugar donde ellos querían ponerlo. Por eso dice rococó, en rocas, o arcillas. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Por qué dice? Sí. ¿Por qué dice del... De Italia o Francia, del barroco al rococó? Rococó. ¿Ve? No solamente su arte lo hacían, por ejemplo, en una iglesia y con los materiales que ya conocemos, sino también ellos lo plasmaron su arte, esculpieron su arte en rocas o arcillas. En rocas. ¿Ve? Ya, eso es lo que nos quiere decir. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Sí, mis. Yo estoy investigando. Ajá. Y también se da en literatura y en pinturas, pero en pintura en lienzo. Ajá, claro. Ya posteriormente eso, ¿no? Casi... Posteriormente ya lo van a plasmar en otras cosas más, ¿no? Pero mira, el gran salto que se da del barroco al rococó, o sea, rocas. Por eso su mismo nombre lo dice, rocas. O sea, su arte lo van a hacer en rocas o arcillas. ¿Ya, chicos? Hasta ahí claro, ¿verdad? Sí, a mis angélicas. Ah. Mis angélica, y en algunos talleres de arte, ¿aún enseñan el rococó o ya se dejó de aplicar? Sí, claro. Sí, todavía. Todavía aún se mantiene eso. ¿Han visto en Ayacucho, por ejemplo, lo hacen en mármol, por ejemplo? Ellos esculpen su arte en mármol, todavía aún en rocas. Y toda esta influencia, mira, ha sido en siglos pasados, y quiénes lo han llevado acá, por ejemplo, si nos centramos en... ¿Es tu origen? En la época del Tahuantinsuyo. Muy bien. También ellos hacían, también ellos hacían, esculpían, no tanto como en el arte italiano, pero sí al menos hacían este tipo de obras. Por ejemplo, en las decoraciones de sus vasijas, por ejemplo, ¿no? Ellos lo hacían en arcillas, ¿verdad? Y actualmente también, por ejemplo, grandes escultores que utilizan este tipo de materiales van a ser, por ejemplo, en Ayacucho, en Cajamarca, ¿no? Y en otros lugares más, todavía aún se sigue dando. Pasamos a lo que es Gran Bretaña, la elegancia palladiana, ¿ya? Las islas británicas, alejadas de los principales centros de actividad artística del continente, recibieron el lenguaje clasicista italiano con entusiasmo por su carácter de novedad, ¿ya? El arquitecto Hinojo Honés, ¿ya? El arquitecto de nombre, ¿no? Hinojo Honés, ¿ya? Se debe la importancia de las formas de palladio dando lugar a un fenómeno estilístico que durará dos siglos, denominado palladianismo, extendido después a los Estados Unidos. ¿Qué será esta elegancia palladiana? ¿Qué nos quiere decir? A ver, es una forma artística. Sí, es una forma artística, pero mucho más delicada y detallada. Muy bien, mucho más delicada y aún más tallada. Detallada. Detallada. Ajá. Muy bien. Jóvenes, entonces, ¿no? Vamos a ver en la siguiente clase lo que es la escultura y la pintura. ¿Ya? Esta vez solamente hemos visto lo que es la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura?